Ya conocemos la carita de Kulture Kiari. La rapera Cardi B. ha decidido compartir la primera foto de su hija 4 meses después de su nacimiento. La foto llega justo después del video de la rapera que anunciaba su separación del rapero Offset, el padre de la niña. Kulture Kiari muestra su carita en su primera fotografía pública, Mi corazón, ha sido el pie de foto que ha añadido Cardi B. a la fotografía de Instagram, donde se muestra a Kulture mirando a un punto fuera de cámara mientras está sentada en una silla para el coche. La pequeña viste un gracioso cintillo con un enorme lazo y un babero con su nombre bordado. Video borrado La novedad es que ahora, el famoso video ha desaparecido de su cuenta de Instagram. Tan solo tres días después de publicarlo, la rapera parece haberse arrepentido de ello y lo ha eliminado. ¿Significa eso que los planes de divorcio fueron demasiado precipitados y ya no se van a llevar a cabo? La vida de Cardi B. es tan imprevisible que es imposible saberlo. Tan solo tres días después de todo, no se van a llevar a cabo. Tan solo tres días después de empezar, es tan imprevisible que la ayuda de estar en la Instagram. Tan solo tres días después de crear un gran budget y ya no se va en!! **** no séyeah. Çünkü los días de allá entonces lesakterizamiento.